Solo quería hacer un paréntesis, mira, mucha gente nos manda correos, ahora vamos con lo que vamos, pero quería, mucha gente nos manda correos, nos manda, nos escriben en nuestras redes sociales y a mí sobre todo, bueno, pues me llega al alma cuando hay gente que lo está pasando mal. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay mucha gente que está pasando por momentos complicados en su vida, por ejemplo, enfermedades, que me dice, Loisa, el único ratito de paz, de tranquilidad y que me olvido de la enfermedad y que me olvido de que tengo que ir al hospital y que me tengo que dar quimioterapia y que tengo que hacer, es cuando veo el programa, cómo me río y qué bueno reírse porque creo que me da más años de salud, por eso me gusta tanto hacer este programa. Un ejemplo de superación lo tenemos esta noche en el programa, tenemos, bueno, una amiga que tengo en el programa que se llama Mari, que ha tenido una época jodida y complicada, pero que echarte una risa y sobre todo la actitud que tienes es lo mejor de la vida, esto es la vida, reírse, lo demás, fuera. Así que gracias por venir y a todos los ejemplos como Mari, aplaudirlos y que sigan viendo el programa, que sigan viendo el programa, ahora no te pongas a llorar, mira, bueno, que les estaba diciendo antes con Andrea, con la gata, no te pongas así, que les ha dicho con la Andrea que te vas a llevar tú la gata, es lo que tú no sabes, que lo mejor que nos puede pasar, porque ahí sabes que los actores dicen, que los actores siempre tienen supersticiones y tal, que los actores son muy maniáticos y tal, que cuando ven, yo que sé, por ejemplo, un gato negro, hay gente que me pasa eso, yo veo un gato negro y lo relaciono con algo malo, porque, uy, quita un gato negro, quita, y yo creo, sinceramente, que lo mejor que te puede pasar es que te pase un gato negro por delante, siempre pienso, ños, qué suerte, pues les juro que hoy me han pasado tres gatos negros por delante y pensé, me va a salir un programa impresionante esta noche, o sea, que lo mejor que me... Hola, 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 ayúdame, perdón, perdón, señora, ¿qué tal? ¿Está buscando el patio de botón? No, que iba al baño, tampoco, feliza, feliza. Ay, la madre, me te parió, la madre, ¿tú qué haces aquí? No, no te preocupes que yo me voy a, que se me adelantó, me adelantó, todavía no, yo le aviso, bueno, ella nos tiene que dar pasos, así que... Que yo les tengo que dar pasos. Sí, o sea, cuando tú digas, con ustedes, feliza y José Marrero, pues ahí entramos nosotros. No, mi amor, tú estás equivocada, yo no le tengo que dar pasos a nadie. ¿Qué hacemos, nos quedamos aquí ya o...? Me quedas aquí y arranca para afuera antes de que te saque yo de los pelos, fíjate. Espera, espera, de verdad que no me estoy enterando. No, la que no se... ¿Y cuándo entro con feliza? ¿Con feliza? Ah, espera, 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 que no lo explique bien. Feliza es la mujer que viene a cumplir su sueño, ¿verdad, feliza? Por favor, Eloisa, déjame un ratito aquí, por Dios. Muchas gracias por dejarme. ¿A cumplir su qué? A ti no te llegó un mail. Que te mandé un mail. Que me mandaste... No, ¿sabes qué? No, Marrero, ¿sabes por qué? No me llegó el mail, ni me llegan tus WhatsApp, ni me llega nada, porque te tengo bloqueado. Desde hace... Sí, y tú no sabes, no te hagas el zorrito. No sabía, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, cariño. Bueno, lo que te ponía en el mail es que Feliza, desde que era pequeñita, pequeñita, ella siempre ha deseado ser presentadora de televisión. Entonces, para ver si a ti no te importa y le dejas un poquito nada más, presentar un poquito. ¿Qué? Es para que cumpla su sueño, lo hizo. Y además te digo una cosa también, que no sé si hace poco enviudó. Y yo al marido no se lo puedo entregar, pero... A ver, Marrero, yo no puedo parar el programa ahora para que esta señora presente nada. Tú no me digas que no puedes parar. Pues parece que no. No, a ver, espérate, pero luego si quieres lo hablamos y igual otro día puedes venir y hacer algo, pero... Ahí, ahí, Feliza, le voy a pedir yo disculpas. Por favor. Le voy a pedir yo disculpas, que encima la pobrecita tuvo que coger un barco con lo que marea para venir hasta aquí. Y guagua, y guagua. Feliza. De verdad, ya que está aquí, no puede hacer una presentación corta para que se quede... ¿Presentación de qué, Marrero? ¿De qué? Yo qué sé, que diga buenas noches con ustedes, les dejo con el siguiente sketch o algo así. ¿Solo eso? Es que es un sueño súper fácil de cumplir y ella se va a poner contentísima. Bueno, si solo eso, a mí no me importa, Feliza, pero bueno, una cosa rapidita así, venga, solo eso así rápido, ¿vale? Si no, pero hacemos una entrada, ¿no? Un aplauso. Pero, pero, con brusica... Jesús, lo dice que eso... Ven, vete conmigo, Feliza, corre. Es que le juro que lo que no pasa a mí, esto le prometo que no estaba bañado, venga. Pero, rapidito, ¿eh? Ahora, tú tienes que comerte el escenario, ¿vale? Tienes que ser la presentadora que siempre quisiste ser. ¿Estás preparada? Sí. Venga, preparada. ¿Lista? Muy buenas noches. Soy la nueva presentadora. Y vengo a hablar de la gente mayor que quiere cumplir su sueño. Un reportaje de Ernesto Santaelosa. ¡Ni na coño! ¿Qué, qué? Espera, espera. ¿Qué es, Feliza? Vamos, estás de broma, ¿no? Te lo puse en el mail, esto también. Pero, ya te dije que yo el mail no... Ay, espera, es verdad. Mira, lo dice, es un reportaje cortito y bonito que hizo Ernesto Santaelosa de la gente mayor que cumple su sueño. Miren qué bonito. Que tiene una cara que se da. ¡Vete, fete, 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 fete. ¡Vete, fete, fete, fete! Yo es que no he cumplido mi sueño porque es que en mi época esto estaba muy mal visto, ¿sabes? Eran otros tiempos... Se puede inmediatamente estar en la casa, fíjate. ...Marisa ha vivido siempre con un anhelo... ¿Bañarme desnuda en el mar? Ahora lo puedo hacer cuando te dé la gana. Sí, ahora sí. ...a sus 67 años a dar un gran paso en su historia. ¡Hey, hey, hey! De la misma manera que vino al mundo... Cuidado que hay corriente, ¿eh? ...se dirige al mar... Mira que parece que no, pero arrastra, ¿eh? ¡Fernández! ...a fundirse con la naturaleza. ¡Ah, qué guay! ¡Bravo! ¡Está feliz! ¡Entra el agua por todos lados! Pero de repente... ¡Marisa! ...no hay ni rastro de Marisa. Y se marchó... Mira que le dije que arrastraba. Y a su barco le llamó... ¡Libertad! Rocío no quiere irse de este mundo sin cumplir el suyo. Mi sueño siempre ha sido ser bombero. Lo que pasa es que no he podido. Puede que hoy, Rocío, se quite la espinita. Pues mira, hoy es un día especial porque hacemos las pruebas de bombero para mayores de 70 años. Llevan meses preparándose para una serie de pruebas. La primera prueba física consta de levantarse de un sillón sin colocar los puños. La siguiente prueba es más complicada. Circular en un vehículo sin sujetarse a la agarradera. Rocío lo está haciendo muy bien. Incluso demuestra sus habilidades para conducir. Vale, aparte de las pruebas físicas, también tenemos parte psicológica para ver las capacidades de las personas. ¿Estás siendo una candidata ejemplar? Nos queda una prueba. La prueba de fuego. Es el momento de enfrentarse a las llamas. A Josefina no le gustan las peleas, pero sí los combates. Yo quiero estar dentro del ring, no fuera, sino dentro del ring. El boxeo siempre ha sido su pasión, pero nunca lo ha practicado. Hoy voy a quitarme unas piñitas, que esto no trabaja. Josefina hoy se pone los guantes. Frank va a ser su contrincante, pero antes del combate, un poquito de calentamiento. Empezaremos un poquito ahora con el punching ball. ¿No quiere quitarse el bolso? No, me quedo con él. Es por la izquierda, derecha. Eso es, muy bien. Y está cogiendo el gusto. Le voy a dar más fuerte, venga. Ahí es, Josefina. Se ha llevado un golpe inesperado. Lo dejamos. No, no, no. Estoy un poco mareada, pero nada. Tranquilo. Lo vuelve a intentar. Esa es buena, Josefina. Dos derechas. No, esa es buena. Voy a darle más fuerte. Ya, Josefina. No controla su fuerza y se lleva otro golpe. Paramos. No, quiero ir a la punta. El choque de puños empieza el combate. Pegas le deja coger aire. Sin un duro golpe. No, no, no. Yo ya no, no lo sé. Yo pensé que esto era diferente, pero ya esto ya no va conmigo. No se le nota, pero en su cara hay una gran sonrisa por haber cumplido su sueño. Tengo un dolor en el cuello de reírme. Qué curioso, qué curioso, ¿no? Sí. Son personas que, a pesar de la edad, van a seguir insistiendo en cumplir sus sueños. No, que no digo, no. Digo que qué curioso es que un reportaje de sueños lo haga un señor que es una pesadilla. Ernesto Santaloso dice. No, 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 Ernesto Santaloso no, no. Un tal Mamerto. A Mamerto no lo conozco. A Ernesto sí, pero a Mamerto no. Mira, mira, me voy a ir para adentro porque voy a cumplir, voy a decir, no, mira, iba a decir una frase que era la que venía al final del guión, pero la voy a romper y voy a decir que esta semana fue el cumpleaños de este señor que es grandioso, que es una parte imprescindible de nuestro programa, que le queremos y le quiero muchísimo que con el reportaje de esta noche lo sembraste y feliz cumpleaños, José Marrero. Gracias.